¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada y no me has dicho Y solo porque me besabas yo imaginé que fuimos algo ¿Qué fuimos? Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio porque no quiero decir una mentira ¿Qué fuimos? Necesito definir mi situación